Muy buenas tardes, buenos días, donde nos está escuchando, bendiciones, estamos muy contentos de estar esta vez aquí en la escuela Push Ridge, en el sur de la ciudad, aquí en Tucson, Arizona, y ahora gracias, Judy, por recibirlos acá y queremos hacer unas cuantas preguntas de lo que está sucediendo y que mucha gente lo sabe, principalmente nuestras iglesias, nuestros hermanos no saben lo que está sucediendo aquí, en una escuela cristiana, que se llama Push Ridge, que ha sido el sueño de muchos de nosotros y ahora tenemos la bendición que Push Ridge ha extendido este campus aquí en el sur de la ciudad, Judy, damos un poquito de triángulo, como la gente puede tomar ventaja, si quieres empezar, como, que hace el Estado, el Estado nos da una opción para que podamos traer a nuestros hijos a la escuela, a mí nos dice eso, por favor. Absolutamente, entonces, como estaba diciendo el Pastor Jorge, aquí estamos en la nueva escuela de Push Ridge Christian Academy, en el sur de Tucson, estamos en la 12 Avenida, y gracias a Dios, vivimos en un estado aquí en Arizona, donde se ofrece becas por medio de los Tax Credit Scholarships. Oye, Judy, me decías que esto no es normal en todos los Estados Unidos. No, absolutamente no. Desafortunadamente, hay estados que no tienen esta opción, entonces, estas becas no están disponibles a los padres, pero en Arizona, sí lo tenemos. ¡Hello! ¡Hello! Y estamos en Arizona, chicos. Entonces, hay diferentes organizaciones como ACSTO, IBE, School Choice Arizona y Arizona Leadership Foundation, y todas estas organizaciones son específicamente dirigidos a las donaciones que pueden recibir por medio de la gente que paga taxes estatales en Arizona, y que aseguro que muchos de nosotros pagamos nuestros taxes cada año al estado de Arizona, y esos mismos taxes pueden estar completamente dirigidos a una escuela cristiana como la nuestra. Entonces, básicamente, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, el estado de Arizona los toma y se los da a la educación de las diferentes escuelas que usted ya conoce, usted póngale nombre. A esta escuela, a esta escuela, tu hijo llega con una solicitud, la escuela pide fondos al estado para que tu hijo esté en la escuela con ellos. Es exactamente lo mismo, pero ahora, con una escuela cristiana, con valores cristianos basados en la palabra de Dios, tú puedes traer a tu hijo acá, quien da la misma solicitud, mandárselo al estado de Arizona, y el estado de Arizona provee las finanzas para que tu hijo sea enseñado y o esté inscrito en esta escuela. Sino que aquí, le van a enseñar los valores cristianos también, como nosotros lo enseñamos en casa. Me decías, Yuli, que hay todavía campo para que entre después. Absolutamente. Nuestra escuela, ahorita vamos a comenzar en agosto, el año escolar, con kinder, que es el primer grado, y también el primer grado de first grade. Entonces, vamos a tener dos años abiertos en agosto, y cada año vamos a ir aumentando un grado hasta que lleguemos al grado 12. Entonces, todo va a ser aquí en el mismo terreno donde tenemos el edificio que hemos renovado, y cada año vamos a ir aumentando hasta que crezca nuestra escuela. Es muy importante lo que acabas de mencionar, Yuli, porque como es un campus nuevo, estamos aquí, nosotros como la Asociación Pastoral Evangélica de Tucson, yo como parte de esa asociación, y también como parte de Gracias a las Naciones, estamos uniendo nuestras fuerzas, todas las iglesias. Animo a los pastores para que se unan a nosotros y tomen esta información y se la pasen a sus congregaciones. Y queremos hacerles notar que van a comenzar con kinder y con primer grado. Correcto. Eso va a suceder como en cuatro meses, así que ya está, ya necesitas venirte corriendo para que pongas la solicitud. Correcto. O puedes llamar, ahorita Yuli nos va a dar la dirección y el teléfono donde ellos están, para que tú puedas empezar a pedir información y llenar la solicitud. Aquí a la entrada, ustedes tienen un buen lugar donde hay información, papeles, y luego también una mesa con computadoras. Y bueno, está muy bien organizado. Me encanta, Yuli, que ustedes estén acá. Ellos tienen diferentes campuses. ¿Dónde están los otros campuses más para mencionar? Sí, absolutamente. Push Ridge tiene los grados de kinder hasta 12, también al norte de Tucson, que es una escuela establecida ya por más de 20 años. Tenemos nuestro campus de elementary school, que es kinder a quinto. Está el área de las Carolina Fuehills. Y luego tenemos en Oro Valley nuestro campus de sixth grade hasta el grado 12, que es middle school y high school. Y ahora acá en el sur de Tucson, porque no nos imaginábamos que pudiera suceder ahora. Y Dios movió. Y dijeron, ellos dijeron, podemos poner un campus si la Asociación Pastoral Evangelical está echando ganas y los pastores se están uniendo para ir en contra de ciertas ideologías. Nosotros, dijeron ellos, nosotros hacemos un campus. Y aquí estamos ya, aquí estamos por la 12, cerquita de la Valencia. Correcto. Y aquí puedes venir, ver la escuela, están en construcción todavía. Ahí falta paredes de pintar y gabinetes que instalar, pero ya están aquí. Ya estamos aquí. Y gracias a Dios, todas las renovaciones que hemos podido hacer hasta ahorita están en preparación para cuando empiecen las clases en agosto. Algo que sí quería anotar, porque como estaba describiendo las becas y las oportunidades para recibir los fondos para este tipo de educación, las solicitudes ya están abiertas. Entonces, para cada persona que ahorita quizás se esté preguntando, pues, cómo vamos a poder nosotros, como nuestra familia, quizás no tengan los fondos disponibles para algo así, les estamos animando, por favor, a todas las familias que quieran tener la oportunidad de sentarse conmigo o con el director para no más preguntar más sobre el currículum que estamos enseñando aquí en la escuela y las solicitudes que pueden ustedes llenar para recibir las becas que van a ayudar a pagar por este tipo de educación. Y ya está todo listo. Estamos en la 12 Avenida. La dirección es 5951 Sur 12 Avenida, aquí en Tucson, Arizona. Al cruzar la calle tenemos el parque de Mission Manor, que muchos conocen, donde está, junto a la Valencia, que es la calle principal. Muchas carnicerías y pan dulce por acá. Y compramos mucho. Oye, Yuri, me decías tú que es tiempo de que actuemos ya. Ya, no porque van a comenzar las clases en agosto, vas a venir aquí en julio. No, 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 no. Me decías que aquí hay una ventana que se tiene que tomar acción. Ah, sí, verdad. Bueno, comenzando desde ya, pero tenemos, yo soy parte de la escuela también, tenemos 40 lugares disponibles. ¿Cómo le llamamos? Sí, entonces vamos a tener dos clases de kinder y dos clases de primer año. Y poco a poco ya estamos llenando nuestras clases. Tenemos 36 lugares para kinder y 36 para el first grade. Entonces tenemos diferentes clases que están abiertas todavía y nos están llenando muy pronto. Sí, sí, sí. Y ahorita nuestra solicitud es completamente gratis. Entonces, como hay un proceso para todo, entonces les animamos que lo comencemos lo más pronto posible juntamente con su familia para que podamos ya recibir dinero que va a estar disponible lo más pronto posible. También las familias que viven en Zaguarita y Pindadl estamos como a 12 minutos, 15 minutos de Zaguarita, entonces también muy cerquitas a esas familias. Y está, como usted conoce aquí, en la calle 12, estamos cerquita del periódico, así que hay bastante fluidez en el tráfico. Entonces ya está la escuela, aquí te ayudan para que te inscribas o hacer el proceso de tu beca y para que tomes el lugar de tu hijo de kinder o primer grado. Y esto me ha bendecido, Yuri, porque una de mis hijas trajo a nuestra nieta, que es una adoradora. Elena canta y se adora y es una niña que ama al Señor Jesús, tiene cuatro años y medio. Y entonces me la imagino en un sistema normal o regular que le iban a tener que callar. No se está diciendo ese nombre aquí, no se menciona a Jesucristo aquí. Y entonces nuestros hijos como que empiezan a, pues como bullying, ¿no? Se pueden empezar a sentir mal y entonces ellos empiezan a callarse y esa florecita, querido hermano, se puede morir. Esa semilla que tú le estás poniendo a tus hijos cuando oras con ellos, cuando los llevas a la escuela dominical. Eso, posiblemente el sistema allá afuera lo puede pisotear. Aquí estamos enfocados en fortalecer lo que tú estás enseñando en tu casa y lo que está aprendiendo la iglesia es una continuación. Porque aquí van a estar otras cinco o seis horas, no sé. Así que ya está todo listo y tenemos un testimonio. Absolutamente. Gracias a Dios, como estaba diciendo nuestro pastor, que tenemos familias que ya han pasado por este proceso. Ya han llenado las solicitudes, están aceptados en la escuela. Y vamos a tener un testimonio de una mamá que está aquí con nosotros, la señora Fernanda Mendoza, y su familia que también ahora es parte de Push Ridge. Y yo les animo a los padres que mientras estén escuchando este testimonio, si usted siente que tiene usted preguntas y quiere llamar y quiere preguntar o hacer cita para venir, por favor llámeme, puede también mandarme un texto al 520-433-0285 y usted está más que bienvenido para llegar aquí. Oye, mencionaste una cosa que no mencioné, no sé si lo mencionaste tú, pero clases de mariachi. Ay, sí. Clases de mariachi. Vamos a tener un programa de música completamente dedicado a la música mariachi y como escuela cristiana, la música también es cristiana, no más que la forma del arte de música mariachi, que es relevante obviamente a la cultura que estamos enseñando y como una escuela bilingüe donde les estamos enseñando a los niños español e inglés también. Vamos a estar enseñándoles estas formas de la cultura que nosotros hemos tenido la bendición de tener como parte de la comunidad hispana latina. Muy bien. Entonces, animamos a los padres que también si tienen preguntas sobre eso, que también nos pueden preguntar y pueden recibir más información sobre eso. Muy bien, espero un minuto mientras viene el testimonio. Gracias. Gracias. Aquí estoy con la cifra de Ana Mendoza, que es una mamá que recientemente a su familia y específicamente su hijo han sido aceptados a nuestra nueva escuela aquí en Push Ridge Christian Academy. Y tenemos a Fernanda aquí para darnos un poquito de ese testimonio, del proceso que pasó su familia para llegar a este punto. Y gracias a Dios, pues, ahora tenemos una amistad a pesar de ser hermanas en Cristo. Y si nos puedes contar un poco de cómo comenzó este proceso con ustedes. Pues este proceso comenzó en enero cuando recién empezaron a comentar, o sea, de que iban a abrir esta escuela. Entonces, recuerdo que yo iba en camino a la escuela con mi hijo a dejarlo a su escuela. Él ahorita asistió a una escuela pública. Y, pues, me llamó mucho la atención porque, pues, el deseo de toda mamá quiere lo mejor siempre para su hijo. Y, pues, siempre ha habido a mí ese anhelo de poder criar a mis hijos en Dios y así. Entonces, cuando escuché sobre esa escuela, dije, pues, voy a llamar. O sea, nada, pierdo. Ya lo habíamos tratado de inscribir en otra escuela, pero, pues, por un otro motivo no más no se daba. Y, pues, el niño inició en una escuela pública, este, su kinder. Entonces, cuando llamo y que Yuri me empieza a comentar, o sea, que se están preparando para iniciar la escuela, que todavía no la abrían, que había un proceso, obviamente, que seguir. Y, pues, la verdad, de mi parte como mamá, pues, yo siempre soy entusiasmada y motivada en seguir. Pero cuando se lo comenté a mi esposo, era un poco como, ay, o sea, tenemos más niños. Es mucho, se escucha algo complicado e imposible económicamente más porque, pues, él es nuestro único proveedor. Y, pues, ya como fueron pasando los meses, recuerdo que Yuri nos invita en febrero a una actividad que tuvieron para las becas y para inscribir a nuestro hijo por primera vez en la escuela. Y, pues, vinimos, o sea, dijimos, pues, vamos, o sea, nada perdemos. Vamos a conocer lo que es la visión de la escuela, conocer el director, conocer, o sea, qué es lo que nos ofrece. Y, pues, la verdad, vinimos un poco como que estamos haciendo lo correcto, o sea, como si pertenecemos aquí o no. Y, pues, vinimos, pues, lloramos un poco, ¿no? Ya como pudimos conocer, pues, el plan de la escuela, la visión que tienen. Más que nada que, pues, nos encantó que va a ser una escuela bilingüe, nuestro hijo habla español, que no va a perder el español, igual se le va a enseñar inglés. Y, pues, todos los programas que están ofreciendo junto con la escuela. Y eso, pues, es como que se nos hacía algo imposible a nosotros como para darles ese, o sea, esa bendición de que ellos asistieran a una escuela privada y más cristiana. Entonces, a como pasa el tiempo, pues, recuerdo que iba manejando a la escuela a dejar a mi hijo, y, pues, yo, la verdad, o sea, le dije adiós, porque esto ya era como ahora en marzo, de hecho, como marzo abril. Y te dije, si es tu voluntad que mi hijo vaya a la escuela, dame una cena. Porque de mi parte se me hace imposible, o sea, con lo que solo mi esposo hace y así. Pero yo decía, yo sé que tú puedes hacer algo, o sea, que nos pueda solventar esto. Y, pues, o sea, yo creo en ti y sé que para ti nada es imposible. Entonces, en ese transcurso literal acababa de decir, decía, como estoy manejando hacia la escuela, me llaman Yuri. Y, pues, me solté una lloradera y yo, Yuri estaba precisamente orando por esto, o sea, y tú me llamas. Y, pues, en eso dije yo, le comenté a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Vamos a continuar, me dije, vamos a terminar todo, nada, perdemos lo peor que puede pasar, que nos digan, pues, que no lo aprobaron. Yo, como mamá, sí me siento muy afortunada y muy bendecida de que, pues, nuestro hijo fue aceptado. Y, pues, con el favor de Dios iniciará su primer grado ya en esta escuela. Y esto es posible para todos los padres. Quizás usted no tenga un niño que esté empezando en Kinder o en primer grado. Pero las mismas becas que se aplican a nuestra escuela son las becas que se aplican a todas las escuelas privadas en esta año. Entonces, si usted como padre dice, pues, esto me parece muy bien, pero no sé ni dónde comenzar porque mi niño no está en esa edad, puede llegar aquí y aquí nosotros le podemos ofrecer la ayuda. Porque mi propósito es crecer en el reino de Dios. Entonces, si necesita sugerencia de otras escuelas que sí están para la edad de su niño o simplemente ayuda con las mismas becas, aquí estamos para ayudarles. Y Fernanda y su familia comenzaron este proceso para su niño, Gerson, que va a empezar en primer grado. Pero siguen otros tres. Ahorita están esperando su cuarto bebé. Entonces, es un proceso que sigue. Pero también es una relación que sigue creciendo juntamente con la familia. Y ese es el propósito, que juntamente con esta familia y con la iglesia donde ustedes están asistiendo, estamos creando a estos niños juntos con los mismos principios bíblicos a la luz de la palabra de Dios, en el plan que Dios tiene para cada uno de estos niños. Y la opción, la opción está allí para todas las familias que lo quieren. Entonces, si tienen unas preguntas, como dice Fernanda, en cuanto hablo con usted, pues no quiero dejarlos ir hasta que sepan que aquí tienen un lugar donde pueden llegar. Entonces, mi número de teléfono, una vez más, es el 520-433-0285. Pueden mandarme un texto también, pero nos encantaría verlos aquí. Y como estaba diciendo nuestro pastor, tenemos unas computadoras que ustedes pueden empezar a usar. Y como la familia de Fernanda, es una oportunidad para los niños. Es una relación formada entre hermanos en Cristo para el futuro de las generaciones que siguen. Muchas gracias, Fernanda, por compartir tu testimonio con todos. Y una vez más, aquí la dirección de nuestra nueva escuela, nuestra nueva escuela, es el 5951 Sur 12 Avenida, aquí en Tucson, Arizona. Y mi número de teléfono es el 520-433-0285. Los esperamos aquí. Dios me los bendiga. Bye. Adiós. Adiós.